ComCom Juliet 37, prepárese para recibir a nuestro rescatista. Tenemos 05 personas a bordo y combustible para 5 horas. Estamos enviando nuestro helicóptero para una persona con una lesión en la pierna. Lo vamos a sacar de la embarcación. Estamos despegando de Dutch Harbor. Creo que la guardia costera viene en camino. Persona herida, lesión en la pierna. Ay, no puede ser. El helicóptero va en camino. Espero que puedan salir y darles algo de ayuda. Maldita sea, un tripulante está herido. Vamos a llegar y estabilizar la nave antes de comenzar el descenso a su barco. Tienen sus piernas fracturadas. Y creo que la guardia costera irá a buscarlo. El nombre de la embarcación, FPMC 33. Esos barcos recorren todo el mundo. Son liberianos. Pero eso no significa que su tripulación sea de Liberia. Sí, Liberia es solo su país de origen. Volando a 320 kilómetros por hora, un equipo de búsqueda y rescate de la guardia costera se acerca a la embarcación de 180 metros para el rescate de emergencia de un tripulante de 44 años. Lo que sé es que estaba parado entre las tuberías, en un área cerrada alrededor de sus piernas. Llegó una ola, se cayó y sus piernas quedaron atascadas. Oh. Entonces el hombre se fracturó ambas canillas. Vaya, eso no es bueno. Barco FPMC 33, aquí el helicóptero de la guardia costera en 23 alfa. Sí, adelante, guardia costera. Sí, FPMC 33, aquí el helicóptero. Sí, lo escucho, señor. Veo que los vientos están a 150 y necesito que cambie el curso. Copiado, señor. ¿Están listos? Sí, todo listo. Comenzaremos ahora. De acuerdo, el rescatista está en la puerta de la cabina. Y el rescatista bajando. Ahora a la derecha. ¿A la derecha? Sí, a la derecha, muy bien. Se está moviendo un poco. El mar aquí está un poco más agitado de lo que pensé. El solas se mueven más fuerte. Va a ser difícil bajarlo hasta allá. Mantenga, manteniendo. Es posible que la cuerda se enreve. Viene una ola grande, atentos. 30 metros. 30 metros. Va a lugar para parar. Atentos, espera, espera. Cuidado, cuidado. Volando sobre la embarcación internacional de 180 metros, FPMC 33. Está muy estrecho, amigos. Hacia adelante, derecha. Cinco derechas. Cinco derechas. Muy bien, cuerda despejada. De acuerdo. Derecha. Derecha. Mantenga. Manteniendo. Rescatista en la cubierta. Rescatista desconectado del gancho. La posición y la altura son buenas. Perfecto. Camilla bajando. Camilla en la mitad. Cinco adelante. Cinco adelante. Camilla en la cubierta. Entendido. ¿Listos para subir la carga? Listos. Camilla fuera de la cubierta. Camilla a un metro fuera de la cubierta. Suave y a la izquierda. Camilla en la mitad. Manténlo vigilado. Falta poco. Camilla arriba y en la cabina. Camilla entrando a la cabina. Bajando. Sí, se ve bien. Bajando. Bien. Sacando la carga. Rescatista fuera de la embarcación. Rescatista en la mitad. Y rescatista en la cabina. Perfecto. Rescate completo. Oh, tiene mucho frío. Sus pies están muy fríos. ¿Tenemos mantas? Sí. Definitivamente tiene una lesión en la pierna derecha. Hay fracturas en ambas canillas. Y también tiene lesiones en su cadera a ambos lados. Gracias, señor. Muchas gracias por el rescate. Sí. Entendido. Estamos felices de ayudar. Que tengan un buen resto de su viaje.